Miren como es el cuero, por eso las botas quedan iguales Ve como hace, psssss Está enojado Pobrecito como el bata, mira como es el lomo Tiene todo como cubas para arriba No, con las uñas no mas te lastima Lindo día, nos venimos a la playa al agua y encontramos un cocodrilo Estoy aquí filmando Le voy a dar a Martín para que las mande al noticiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!